Música ¿Pero por qué, carmencita? ¿Por qué no me puedes querer? Yo no te puedo amar, Fernando José. Él no lo permitiría. Ya hablaré con él. Nuestro amor será posible. No, yo no puedo. No, ¿por qué? Dime. No, porque en realidad yo soy tu hermano. Tu hermano perdido, Julio Alfredo José. Pero... ¡No! ¡No! Bueno, siempre la mateixa verda. A ver si fotará algún otro canal. ¡Porto senza menjar, tres días! Espera! Em sembla que hi ha menjar. Tants canals i tanta merda... Tot igual. He oído tapones, cómpralos en tu kiosco Teva, móv Oh, mika spada, záren move Okay, let's get Man, malchang cheney